Agustín Carreras Agustín Carreras dio que hablar al menos acá en 4x4 lo venimos mostrando y en esta ocasión encontramos una nota más así que te invito a que puedas disfrutar esta entrevista Agustín Carreras representantes por lo menos del equipo de los primeros puestos de atletismo tuvimos en los festejos, la verdad que increíble no les voy a preguntar contento por esto, uno se pone contento siempre, pero esperaban tanta diferencia así con las demás universidades y la verdad que esperamos por ahí un poco más de pelea por ahí no fue un año en el que tuvimos mucha competencia, si bien el nivel fue bueno en algunas polas específicas de la universidad es que por lo general son las que nos hacen la pelea siempre ahí pero sí obviamente tuvimos que pelearla, tuvimos que correr no escatimamos en nada, tuvimos que dar todo y bueno el resultado se vio en la diferencia de puntos y en la cantidad de podios que obtuvo el equipo ¿Qué pruebas corriste vos y en cuántas te pudiste subir al podio? Yo hice 5 pruebas y en las 5 me subí al podio en el caso del 100 llanos el 110 con vallas y las 2 postas la 4x100 y la 4x400 saqué el oro y en salto largo quedé segundo me ganó el otro chico de la plata Claro, que ya se fue de viaje ya se volvió para la plata ya se volvió para la plata tenía también un torneo este fin de semana importante Bien, y por acá ¿qué competencias hiciste? ¿3 o 4 medallas también o no? Sí, 3 medallas de 4 pruebas competí tuve oro en 100 con vallas y en las 2 postas y después hice triple y quedé quinta pero bien, muy contenta Bien, así en la intimidad en el cuarto y eso se habla se sigue comentando de che que bien que no fue ¿cómo se ve eso? Sí, nos llamó la atención sacar tantos puntos pero es como dice Agustín que no tuvimos tanta pelea no hubo tanta competencia este año pero sí, estamos todos muy contentas lo disfrutamos mucho nos divertimos aparte así que, sí bien Está yendo más allá de lo deportivo veo que el atleta se cuida mucho ¿cómo lo hacen ustedes todos los días? Sí y sí, nos cuidamos mucho sí pero bueno, ahora estamos en un tiempito de descanso nos estamos dando los permitidos pero ponele en el tiempo de entrenamiento tienen alimenticio digamos ¿cómo lo van llevando eso? Y sí nos maneja una dieta hoy en este torneo en especial estaban los dos entrenadores así que más encima nuestro con el tema de no comer golosinas no desbandarnos esas cosas pero no tratamos de mantener algo parejo comiendo lo lo que se gastó y bueno después de eso también el hecho y la cuestión de cuidarse con lo que es por ahí el frío no meterse a la pileta porque a nosotros por ahí nos relaja y necesitamos estar activos las horas de sueño también que eran importantes y bueno nada todo eso conlleva que bueno nosotros hayamos rendido bien ¿y se prepara mucho para estos torneos? veo porque se juega mucha gente y ustedes vienen por todo y sí la verdad que sí por ahí la sorpresa más que la baja de nivel no fue un nivel bajo el que tuvo el resto de las universidades sino que por ahí no tuvieron tanta el equipo completo digamos las otras universidades sino que por ahí lo que nos sorprendió a nosotros fue más el hecho del excelente rendimiento que tuvimos todos nosotros tanto como equipo e individualmente justamente por eso porque nosotros es un objetivo que nos planteamos desde principio de año como equipo y individualmente dentro del torneo qué expectativas teníamos primera ayudar al equipo sumar los puntos la máxima cantidad de puntos que podamos siempre poniendo el lomo por ahí para hacer nuestra prueba y alguna más que por ahí no nos guste tanto y bueno y el resultado se vio bien sabemos que el atletismo es una disciplina personal pero en el grupo digamos desde que empieza la carrera hasta que termina siempre gritando ya hay algunos que no tienen voz digamos sí siempre gritando siempre alentando y siempre hay mucho compañerismo siempre estando atento a que a nadie le falte nada si alguien necesita algo alentando cuando están llegando cuando terminan se abandonan siempre hay mucho compañerismo sí y estamos así por eso estamos con la voz como estamos también bien ya para cerrar saludar a las chicas dedicárselo a alguien y ya nos vamos sí en realidad dedicárselo a todo el equipo porque todos pusimos hicimos un esfuerzo durante todo el año para llegar a este torneo y es una satisfacción muy grande haber podido ganar y que a todas nos haya ido también así que en realidad yo se lo tengo que dedicar a alguien a Walter y a Virginia principalmente porque son los que están todos los días y también a todos los chicos porque todos pusieron lo mejor de sí y a Nacho que es nuestro profe de pesas que también está en vacaciones en feriados siempre así que a ellos bien y por acá sí lo mismo al equipo en general todos pusimos nuestro grano de arena para construirlo este y cada uno sabe de su lugar a quien por ahí le dedica la medalla ya que por ahí es algo más individual pero en general el torneo al equipo por cómo funcionó y por cómo trabajó todo el año para llegar a donde estamos bien ahora me toca cerrar a mí la nota la verdad que hemos viajado en todas las disciplinas y siento no sé más afinidad con atletismo y la verdad que me pone muy contento estos dos primeros puestos y esperemos la revancha acompañar más vale sí 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 vamos a estar dentro de dos años donde son los juegos otra vez todavía no está la sede especificada pero ahí estaremos otra vez bueno muchas gracias no gracias a ustedes las calles son nuestras son de tiempo y a lo contrario El aplauso hoy. Ole, 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 cada día me quiero. Soy de la plata, de su sentimiento, no puedo parar. Cuarto lugar para Cuba, 4'46", Junta Villamaría, 4'59'6. Envarones, primer puesto. Gracias por ver el video.